Yo sé quién soy mi niña, yo no sé de mi vida Yo soy complicado, es un amor y un pecado Es un tabú mi niña, es una tontería Yo soy complicado, es un amor y un pecado Con mi niña cantaría Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Dame, dame una noche mami, solo contigo me siento así Me gusta tu cuerpo baby, me enamoro Cuando me amas, no importa la hora Sentirás la fama, vamos directo en la cama Exótica, se va a merengar Todo pasará sin mi mitad Vengo, es una noche mortal Con ritmo caliente, todo eso es natural En mi mente, sueño tenerte Cuando te veo me pones ardiente Te voy a encontrar a toda la gente No es decir que eres solo mía Vamos a vivir en armonía Te convierto en mi poesía Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Yo sé que soy mi niña Yo no sé de mi vida Yo soy complicado Es un amor impecato Es un tabú, mi niña Es una tontería Yo soy complicado Es un amor impecato Con mi niña Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Venga abierto el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Venga abierto el dolor Gracias por ver el video